Sabrina Que digan yo soy la mala, mala Mi tron marcha y nunca para, para La buena chica ya no está, no está Yo soy como si, como se vuela, vuela Que digan yo soy la mala, mala Mi tron marcha y nunca para, para La buena chica ya no está, no está Yo soy como si, como se vuela, vuela Espero no vale la pena No, no, vale la pena Arabia como la Georgina Sí, sí, como Georgina Viajando por aquí, pa' allá, pa' acá Llevo tus ojos, take away Inglés no hablo, pero sí que yo me voy far away Que digan yo soy la mala, mala Mi tron marcha y nunca para, para La buena chica ya no está, no está Yo soy como si, como se vuela, vuela Que digan yo soy la mala, mala Mi tron marcha y nunca para, para La buena chica ya no está, no está Yo soy como si, como se vuela Siempre vivo a mi manera Lo y 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 lo Como a Shakera Mientras marchó y nunca para, para La buena chica ya no está, no está Yo soy como si como se vuelan Mientras marchó y nunca para, para La buena chica ya no está, no está Yo soy como si como se vuelan